Quito Blues 2016, novena edición del festival. Mil gracias a todos. El festival avanza, sigue creciendo, siendo reconocido a nivel mundial. Bandas de diferentes latitudes se unen al escenario del Quito Blues. Novena edición del festival. Primera muestra de grafitis de blues. Primera muestra de baile blues. Cuarta muestra de poesía blues. De la misma manera seguimos con la propuesta encaminada años atrás con videos, talleres, conferencias y la mejor propuesta en el escenario de bandas nacionales y extranjeras. Quito Blues 2016, noveno festival. Seguimos. Es un gusto poder presentarles a ustedes al director general y productor de Quito Blues 2016, Pato Recarte. Bienvenido, Pato. Quisiera que nos comentes acerca de este festival. ¿Cómo está organizado? Bueno, antes que nada, millón de gracias a todos ustedes de la Casa de la Cultura, al canal, por supuesto, a ti, pues, Patti, a Josvani, a Omar, también en cámaras. Pues, millón de gracias. Bueno, estamos en el noveno festival con un trabajo, un esfuerzo durísimo. Sabemos las limitaciones que hoy por hoy pasa el país. Pues, hemos tratado de sacar adelante este noveno festival con algunos contratiempos, pero estamos adelante contentos de ya tener algunos músicos acá, como Santiago Pirrotti, que ya viene con los Mo Blues de Argentina, y ya está acá en Quito. Y algunas bandas que se van a venir, y bueno, con la mejor expresión latinoamericana, y por supuesto, Estados Unidos, las mejores bandas de Ecuador para esta novena edición del Quito Blues. Este año, pues, estamos con el festival que arranca el lunes 15 de agosto hasta el 20 de agosto, sábado 20. El lunes, pues, cordialmente invitados todos, pues, a la rueda de prensa. Esto se va a dar lugar en el bar cultural Ventana Arriba, en la Foch, casi llegando al Amazonas, Foch Segundo Piso y Amazonas. Ahí se da la rueda de prensa en el horario de las 11 a 2 y 30 de la tarde, 2 y 30 del día, tal vez se podría decir mejor. Estamos a las 3 de la tarde, pues, con la inauguración, las palabras del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, como es Gabriel Cisneros. Estamos también con videos, videos de los clásicos del blues. Estamos también con una, con algo interesante también, con una reseña histórica del blues rock and roll ecuatoriano con Fonsi Gallardo. Estaremos también con una reseña de los festivales desde el 2008 en video hasta la actual, una reseña pequeña del Quito Blues. Y, bueno, tenemos una expresión artística con el Sato Blues, que es un gran músico ecuatoriano que reside en Suiza. Esto es el día lunes. El día martes, millón de gracias a Más Música, a Franco Espina, al Pancho Espina, a, por supuesto, a Antonio, el propietario de Más Música, que estamos haciendo, fusionando con ellos, que nos van a brindar también un rock, backline, backline para el Quito Blues. Y también estamos ahí con los talleres, en el auditorio de Más Música. Esto queda en la 10 de agosto. Y Orellana, esto es el día martes y miércoles, con la mejor expresión, el día martes de grandes talleristas ecuatorianos. Y el día miércoles también con talleristas del extranjero, que vienen al Quito Blues, dentro de esos son los Mo Blues. También está Víctor Galli, armonicista mexicano. Le está Fidel también en el taller de Canto Blues. El día jueves, el día jueves cordialmente invitados, jueves 18, estamos en la Casa Cultural 707. Esto está en la ronda en el centro de Quito. Bueno, pues estamos desde las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde arrancamos con la primera edición de Grafitis de Blues. Un saludo a PSQ. También estamos con Baile Blues. Un abrazo enorme a todas las chicas que van a estar en esta edición, en la primera edición de Baile Blues. Estamos con la cuarta edición también, por supuesto, de Poesía Blues, en la cual van a estar muchos poetas, entre esos Gabriel Cisneros, entre esos de Zahara, entre Juli Araso y mucha, mucha gente, muchos grandes artistas, poetas ecuatorianos. Estaremos también con un performance para la Minga. Saludos a Daniel León también. Estaremos también con grandes eventos culturales para ese día relacionados con el blues. Así mismo estamos con grandes bandas ecuatorianas, como van a estar también Nao Pao, desde Guayaquil, unida con su compañero venezolano. Estamos también ese día con una gran banda, como son Los Curanderos. También estarán Los Diablos de Cantuña, On The Road Blues Band, una buena banda también que se incorpora al circuito bluesero ecuatoriano. Y cerramos ese día con Metro Blues y que ellos van a hacer el lanzamiento del disco. Y, por supuesto, al final de esto, pues, tendremos un jam internacional, donde en redes estarán todos los músicos internacionales, que ya estarán arribando al país para ese día a todos. Entonces, tendremos el jam también internacional y nacional. Un millón de gracias a toda la gente que ha creído en el trabajo honesto, sacrificado de esfuerzo. Y un abrazo enorme a Gabriel Cisneros por creer en esto, por seguir creyendo en este trabajo. Bueno, nada más que seguir trabajando y se nos viene un examen. Gabriel Avala, a través de su poesía erótica, exaltaba. Mi esta manía de creer que él me escucha, antes de hacer alusión al aliento a fruta fresca que tienen los amantes, mientras Gabriel Avala Ponce llamaba entre el vaso al poema. De fondo, música bluesera y un relato del músico estadounidense Billy Branch. En realidad es una cuestión que nace de unir artes, ¿no? A mí en realidad siempre me gustó el jazz, el blues, y tiene que ver mucho con la cultura del hip hop y el rap, entonces es una cuestión que está de la mano. Y por eso creo que me nació esta idea de unirme a este gran proyecto, que es el noveno festival de blues. Se trata del festival de poesía Akito Blues, que en su cuarta edición juntó en la Casa 707, en el tradicional barrio La Ronda, versos poéticos de escritores nacionales y extranjeros, quienes le cantaron a los recuerdos, Akito y al blues. Con imágenes de Jonathan Sarzosa, reportó Jamie Chiluisa Palacios. Música Voy a sentarme A ver el río Y voy a escuchar Su canción Siempre me habla Siempre me habla de tus ojos Y de tu piel Sabor a miel Y voy a sentarme A ver el río A ver el río Y a liberarme De toda la razón Y buscaré entre mis manos El recuerdo De nuestra sagrada Dios Tuve tu cariño Tuve tu Delusión De delusión Nuestro amor De cristal De costillas en mi corazón, en mi corazón. Música 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Ecuador, aquí no. I'm going to ask you, will you help us one more time? Yes. Ayúdanos una vez más. 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 Ayúdanos una vez más.